Dios mío, está sacando un lenguadazo, mira amigo, el tremendo lenguado que está acá Dale, muchachos, ahí también allá, oh Hoy estamos un día más de esto, es acá con nuestros amigos Ustedes ya conocen a Andy, y acá con nuestro amigo Pedro Y ahí está mi padre pescando, está probando para pescar corvina Ha tirado barba de chivo, a ver si cae algo Vamos a probar acá con carnada también Mirá acá tenemos una carnada A ver que vamos, miren Entonces esta es la carnada, que vamos a usar para pescar la hormona Muy muy, puro idiotas, eso es lo que pasa Mira, mira, la tremenda cabrón, mira, mira Dios mío, está sacando un lenguadazo, mira amigo, mira Tremendo lenguado que está acá Dale, dale, dale Dale muchachos, dale Ya, ya, ya salió Dale muchachos, ahí también Dale muchachos, ahí abajo Ya há sacalo, ya sacalo Ya sacalo, sacalo ¿La horna es? A mi me falta Allá el amigo Pedro ha pescado uno ya Vamos a ver La que sube La que sube y sube Mira amigos, la captura del día Ahora el que falta soy el único Bueno, el que falta soy yo no me apre A mi no me falta ya A mi no me falta ya O ya, vaya aprendiendo O escorvinia no? Es para cocinar ahorita amigos Vamos a cocinar Un besito Nosotros estamos esperando a que nos pique Dale mija, dale Es una corvinilla Como dice, ese es un de pedo Ya, dos corvinillas ya salieron Gracias no? Si pedo Ya está pedo Ya pedo El otro que es el horno no? El otro es el horno y corvinillas Está molestando Está picando Está picando A este lado, a este lado Acá está picando A ver Ya estoy de corrinilla para el frito Ya para mas rato Ya está Este es para mi no? Si, si A ver a que es que es que es? Ya sale, ya sale ahorita Es grande, es grande Es una lorna Es una lorna grandecita A ver Vamos a sacar, vamos a sacar A ver A ver, dale, dale Está grande Ya tengo uno mas para mi papá Y listo A cocinar A ver, dale, dale A ver A ver Oye, en tu chingua no me lo voy a guardar ya Si, pero vamos a morder la cola Si, pero vamos a morder la cola La cola Vamos a guardarla ahí Ya vamos uno, recién uno Vamos por mas, la voy a tirar de arriba A ver, agacha la caña A ver Un detalle Vamos a seguir esperando Una mas que pique amigos Ya sale, sale, la olía, la olía que está en ah Quiero ver que cosa es A ver que cosa es Peje, peje, uno mas y uno mas Ya me está picando ya ah A ver A ver Poco a poco, poco a poco A ver A ver Esto si es alto para sacar Otro? A ver A ver A que gancho ha picado, el chiquito o el grande Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, mira ahí está Oh Esto lo voy a... La cabeza Mira amigos, estamos probando carnava muy muy No cambiamos la carnava, la misma carnava nada más Mira el pejero ahí Grandecito Vamos a guardarlo acá Vamos a guardarlo acá Mira amigos, una tremenda captura Miren Estamos sacando poco a poco Está bien pesante En los comentarios digan que se da, que pez es Antes de sacarlo Pero Algo A ver A ver Mira, adiós A ver A ver Ahí está mía Quedate cerquita ya Uy La mía ahí está El agua para cocinar ¿Quieres el agua? Para Miren amigos, después de la pesca Estamos cocinando aquí, como decían, lo que hemos pescado, ahí está lo que he pescado es una lornita y ahí está el pejarrey, lo que he pescado yo, el rete de nuestro amigo, que abajo ven la patita ahí está, cocinándose. Poco a poco, ahora estamos cocinando acá en la playa, miren, de la playa. Saloré del sartén a la boca, ya está el pescadito, ya hemos acabado por comer ahorita. Comemos y de nuevo a pescar, hasta que caiga más, ya va para la casa y no comemos bien fresco. Y ahí tenemos dos pejes reyes, que están cocinando, miren, miren a gente como lo cocinan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!